¿Qué es la ley de materia de fondos? En el primer lugar, aplicamos el principio de no discriminación, un principio que está ratificado por nuestras constituciones, tanto la provincial como la nacional, porque está instaurada dentro de los tratados y declaraciones de derecho internacional. Y en tercer lugar, son las obligaciones de los funcionarios, obligaciones y deberes de los funcionarios públicos, en donde aplicamos el artículo 248 y 249 del Código Penal, en donde ningún funcionario puede no cumplir con la normativa de la legislación vigente. Especialmente en materia de derechos humanos. No nos olvidemos que esta es una ley, que en realidad es una ley de materia inclusiva que incluye a grupos que estuvieron segregados y postergados muchos años en cuestiones de derechos civiles. Y hoy por hoy, la ley 26.168 les garantiza el ejercicio de los derechos en forma plena y efectiva. Que ninguna legislación, como la que pretende hacer el legislador Jerez con este proyecto, va a vulnerar o restringir derechos que ya estaban consagrados y que son especialmente derechos en materia de derechos humanos. Nosotros estamos pidiendo a la comisión que la tiene que no se lo trate, porque vulnera todos los principios establecidos dentro de lo que son los derechos humanos. El principio de la progresividad, el principio pro hominis, todo lo que es en materia de derechos humanos sería vulnerado si este proyecto llegara a tener una continuidad dentro de la labor parlamentaria de la Cámara. Pero básicamente lo que consideramos y pretendemos que nuestros legisladores provinciales tengan el buen timo de ni siquiera debatir este proyecto, porque radica en un desconocimiento total a las normas constitucionales hoy vigentes. Y sería como un desconocimiento también hacia el trabajo, el arduo trabajo que ha tenido el Honorable Congreso de la Nación en la discusión de la ley de matrimonio igualitario. Que en el último artículo específicamente dice que ninguna ley va a tener el carácter para restringir, dañar o menguar los derechos reconocidos en esa ley de fondo. Entonces no puede existir una ley provincial que quiera menguar el cumplimiento del ejercicio de los derechos y garantías reconocidas por esa ley. Y por otra cuestión, el Instituto de la Objeción de Conciencia sí es un derecho. De hecho, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que la objeción de conciencia es un derecho que la atañe a todo ciudadano o a toda persona por el solo hecho de ser persona, por sus propias convicciones ideológicas, morales y filosóficas. Pero que ese derecho tiene un límite. Lo ha demarcado claramente en un caso que se llama Bamondes, donde ha dicho que ese límite radica en que ese derecho no perjudique a terceros y que además de no perjudicar a terceros no ponga en riesgo el bien común. Acá, al existir un móvil, digamos, basado en la superioridad o inferioridad de un grupo o colectivo de personas que serían las personas LGBT, TTI, o sea que son las personas que tienen una orientación sexual diversa, ese móvil es discriminatorio y por lo tanto vulnera y daña la honra y el ejercicio de los derechos de las personas LGBT. O sea que nadie puede poner como fundamento que considera que lo que el otro hace es más desanable o menos justo o menos moral que mi propia conducta. Nosotros no somos los jueces los unos de los otros. Nosotros tenemos un orden jurídico constitucional vigente al que todos hemos adherido y que debemos respetar, aunque las normas a veces no sean favorables o no sean desfavorables. Este es un caso que en la íntima convicción uno puede considerar que lo perjudica, pero que socialmente ha reconocido los derechos, que ha cumplido todas las exigencias y formalidades legales que exige nuestro Estado y que por lo tanto debe ser acatado. Y es más, para mí es impensable que un juez de la nación o un juez provincial pueda negarse a cumplir normas, como si fuese que su propia convicción lo faculta a legislar situaciones particulares. Yo no me imagino un juez que no quiera divorciar a las personas porque su propia convicción no considera el divorcio como una factibilidad en la vida. No me puedo imaginar un juez o no me puedo imaginar un funcionario del registro civil, un funcionario público que no quiera casar a dos personas porque tengan razas diferentes o tonalidad de piel diferente. O sea, sería habilitar la discriminación, que es lo que justamente el Estado argentino y la sociedad en general ha venido trabajando, en radicar la discriminación. De esto se trata y es por esto que vamos a defender, digamos, la no discusión del proyecto de objeción de conciencia presentado por el legislador Genés. Gracias.